Conductor de ambulancia implicada en altercado por la tensión de un accidente de tránsito denunciado por un ciudadano en horas de la mañana, buscó enlace en noticias para dar su versión de los hechos. Respondimos a la emergencia, subimos al paciente que era lesionado de la motocicleta. Paciente nos hace saber que le hiciéramos el favor de esperar a que llegara algún familiar, porque el conductor del vehículo, señor Álvaro, dijo que iba a llamar a la tránsito. Entonces el paciente estaba asustado que esperáramos que porque se le iban a hallar la moto. Esperamos que llegara el familiar, mientras que esperábamos llegó un señor que llamó el señor Álvaro y llegó supuestamente haciéndose pasar por fiscal. Cuando llegó el señor, llegó haciendo aclaraciones, diciendo que el culpable era el de la motocicleta. Cuando después sale una señora haciéndole reclamos al conductor, al señor Álvaro, diciéndole que él era el culpable. Entonces el señor Álvaro lo que dice es que deje de ser zapa, que ella no tiene que meterse en eso, que sí, respetándola. Al señor, que él no se metiera en eso, que ya habían llamado a la tránsito, que esperáramos a que llegara la tránsito. Entonces llegó y me dijo, se me lanzó el señor Álvaro, tratándome, pues, intimidándome y tratándome de que yo era un sapo, de que yo era un metido, de que yo era un muerto de hambre. Yo y mis compañeros éramos un muerto de hambre, que no nos metiéramos en eso, que dejáramos de ser sapos. Esta es la versión de quien ha sido señalado como agresor en una situación en la que desde la ambulancia, según su versión, cumplía el papel de auxiliador. El señor, cuando nosotros montamos al paciente a la ambulancia, el señor se fue incluso a amedrantar al muchacho, al menor de edad, decirle que tenía que responderle por todos los daños, que él era el culpable. Entonces yo le dije a él, el señor ya tenía los papeles del vehículo en la mano. Yo le dije a él, los papeles están en día, en regla, para poder atender al señor. El señor lo que dijo fue, sí, mire, tómilos, cójalos. Ahí los tenía en la mano. Entonces la compañera me dijo, no, esperemos un rato que lleguen los familiares con los documentos del menor de edad, porque estaba sin documentación. Y ahí fue cuando el señor cogió, se llevó los documentos. En ningún momento, ninguno de la clínica, ningún compañero le obligó o lo subo amenazando para que entregara la documentación. Ahora asegura que por señalamientos que no son ciertos quedó sin trabajo. Por su parte, la clínica sigue sin pronunciarse por lo ocurrido.